Responda, chaval. Pobrecito peñalosa que hoy llora en las manos mías. Hoy es una clase mía, lo dice el villano enero, hoy lloró de la alegría y elimino el sabanero. Este público acertará y alegró a los corazones, no tiene las condiciones para ganar que el sabanero. Es un divino conmigo, dice el villano enero, condiciones, lo que tengo para vencer este sabanero. Para que entiendan detalles, se lo dice este villano, hoy llora el villano enero, hay por las calles del valle. Ahí le planteo el esquema, esto le voy a decir, por favor cambié ese tema que hasta me aburrí a mí. Por favor cambié ese tema que hasta me aburrí a mí. Lo que quiero es que propongas y esto le juro mi hermano, con el tema que me pongas segurito que te gano. Con el tema que me pongas segurito que te gano. Que ha salido esta ignorancia y te lo juro por mi Dios, quien te gane en mi confianza porque a mí venciando no. Quien te gane en mi confianza porque a mí venciando no. Que ha salido esta ignorancia y te gane en mi confianza porque a mí venciando no.